Presidenta, respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad que integra a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, un sector de la población sigue preocupado por la posibilidad de una militarización del país y el uso de la fuerza para reprimir las protestas y la libertad de la manifestación. Sabemos que esto evidentemente no sucederá, pero ¿de qué manera le garantiza que esto no puede suceder a las personas que aún así lo siguen creyendo? Eso por una parte. Y en segundo lugar, ¿de qué manera esta reforma ayuda a que las denuncias anónimas relacionadas con la distribución minorista de droga en colonias conflictivas de la Ciudad de México o en el país en general, cómo ayuda? ¿La última cómo? Ah, sí. La última, la reforma, cómo ayuda a que las denuncias anónimas en sectores pequeños, en colonias conflictivas, ayuda a que la distribución minorista sea atacada. Sí. A ver, empiezo por la última. Un ciudadano, una ciudadana ¿a quién le presenta una denuncia? Al Ministerio Público, a las fiscalías. La fiscalía tiene la obligación de integrar, abre una carpeta de investigación cuando se presenta la denuncia y la fiscalía tiene la obligación de integrar las pruebas, que sean proporcionadas por la víctima o bajo la propia investigación. Hay delitos más graves, delitos menos graves. ¿Qué hace con esa carpeta de investigación una vez que tiene las pruebas? Presentar ante un juez la solicitud de una orden de cateo para seguir con la investigación o una orden de aprehensión. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Además de que las fiscalías tienen sus propios problemas, se solicita una orden de aprehensión y no se otorga, no procede. O procede y de inmediato viene un amparo que de manera poco clara se otorga para poder liberar al delincuente, sea del fuero común o delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco u otro tipo, cualquier tipo de delito. ¿Por qué la reforma al Poder Judicial ayuda a todas y a todos los ciudadanos? Porque ya no va a estar el juez nombrado por alguien, ya no le va a deber su puesto a una persona. ¿A quién va a responder ese juez? Al pueblo, porque el pueblo lo eligió. Y su elección va a ser abierta, conocida, transparente. Pero además, en vez de que exista el Consejo de la Judicatura, va a haber un tribunal de disciplina que con una serie de normas y una serie de reglas va a sancionar al juez que cometa un acto de corrupción, alguna irregularidad con sus criterios, sin subjetividades. Ese tribunal también va a ser electo. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Un sistema de justicia y un Poder Judicial distinto al que tenemos ahora, que aquí se ha presentado en muchas ocasiones las irregularidades. Más del 60 por ciento de la población en todas las encuestas a la fecha está de acuerdo en la elección. Incluso más de los que votaron por nosotros están de acuerdo en la elección. Entonces, eso es por un lado. Ahora, tu primera pregunta, el tema de la militarización. ¿Qué garantiza? Primero, que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas es una civil y que nunca va a ordenar la represión. El primer día que tuvimos la mañanera del pueblo, que estuvo aquí Pablo, que fue dirigente estudiantil del 68, presentamos un decreto, una publicación que salió en el Diario Oficial de la Federación, en donde decíamos el máximo responsable de esa matanza del 2 de octubre fue el entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció y además se jactó de lo que ocurrió de ordenar esa represión como único responsable, más allá de las investigaciones judiciales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que estamos viviendo un proceso de transformación que busca la libertad, la democracia, que no queremos regresar al pasado represivo. Y tercero, el marco jurídico en el que actúa la Guardia Nacional o la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina o cualquier fuerza del Estado mexicano, que tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos. Entonces, no hay militarización. Gracias. Gracias.